Te da más información vos ni sin trono, que en otras máquinas llevo un montón de años con ella y no cambiaría por nada, no podríamos trabajar sin ella. Soy Maripaz Benito Márquez, de aquí de Taller Mona. Llevo este negocio, es un negocio familiar, yo mi marido falleció y entonces yo esto tendría que seguir para adelante. Gracias a Dios me va muy bien. A mí me interesa que el cliente se vea satisfecho de aquí y por ahora la gente con la que yo trabajo es muy importante. Eso es muy importante para mí. Soy Juanjo y aquí mi función en Taller Mona es soy mecánico. El exitón está ayudado al 100% de todo, facilidad, rapidez, más facilidad para la hora de arreglar los coches, para todo. Porque los coches modernos, si la máquina está, no podríamos hacerlo porque es mucha electrónica. Tras 25 años como mecánico trabajando en este sector, lo que se diferencia de otras máquinas de diagnóstico es que tienes una búsqueda de códigos de avería y sus pasos a seguir para su diagnóstico y su comprobación. Y si aún así no tienes suficientes datos, tienes un soporte técnico al cual puedes llamar y te dan asistencia técnica. Mucha gente viene con avería que no se los han solucionado y entonces nosotros en varias ocasiones se las hemos solucionado con el Sintronio. Muy contenta, muy satisfecha, porque te da mucha ayuda.